Bueno, yo creo que Pablo Iglesias sigue pensando que nos puede tomar el pelo y realmente al señor Echenique le ha dado un puesto de poder. Ahora, es decir, estar en las negociaciones de los pactos realmente es un puesto importante. Se cree que quitándole de la Secretaría de Organización va a dar imagen de autocrítica dentro de Podemos y para nada. El señor del Chalengal a pagar no ha hecho autocrítica real nunca de su mala gestión al frente del partido. Él está destrozando Podemos, lo estamos viendo después de estas elecciones que han sido claves. Las municipales autonómicas y europeas del 26 de mayo y vienen con fuerza por él. Esta mañana escuchaba a Ramón Espinar en Radio Nacional y sinceramente tiene un gran discurso para los votantes de Podemos para quitar a Pablo Iglesias del medio. Y el señor Iglesias, que además personificó su liderazgo, eso consultando sobre su Chalengal a pagar a todos los inscritos en Podemos, desde ese día, estoy de acuerdo con la almudera, empezó a meter la pata constantemente y está llevando Podemos a la deriva. Creo que no va a poder haber un Vista Alegre 3, primero porque Podemos ya no llena Vista Alegre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y Ramón Espinar decía esta mañana que no tocaba Vista Alegre porque además Vista Alegre nunca fue alegre y que siempre se estaban matando entre ellos a Navajazo Limpio. Y parece ser que ya lo tiene claro, sumar a más Madrid, recuperar a Errejón y quitar del medio, o dejar a Pablo Iglesias en su casa de Galapagar disfrutando de ella más tiempo porque va a salir de la cúpula de Podemos como se espera. Porque Pablo Iglesias si sigue al frente de Podemos, lo que va a ocurrir con Podemos es lo que existía en Izquierda Unida. Tener una élite más a la izquierda del PSOE, una élite, eso que criticaba el señor Iglesias, de las castas. La casta, pues van a tener una casta con el señor Iglesias y la señora Montero allí en Galapagar y al final el partido va a tender a desaparecer. Entonces si alguien quiere intentar solucionar la situación de Podemos, pues tiene que actuar ahora. Pero es verdad que es demasiado tarde porque no van a entrar en el gobierno de la nación, que esto supongo que hablaremos luego.